Bueno, justamente con este último título y con lo que fue el milagro de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Un equipo de rugby, Uruguay, va hacia Chile para ir a una gira, tiene un accidente aéreo. Ese es el recorrido que vienen haciendo también nuestros compañeros, Mario Masachese, a quien ya vamos a saludar, para hacer 10 días de recorrido para llegar a este punto. Imagínense la adversidad, la dificultad que hay, obviamente, y que nos va a relatar lo que fue ese milagro. Se cumplen 50 años de la tragedia de los Andes, del famoso Viven, y allí estamos, en Chile, con Mario Masachese. Hola, Mario. Hola, Domi, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos acá. Si me pueden, por favor, sacar el retorno, sería genial. Estamos cruzando los dedos y está todo atado con alambre, porque estamos en el medio de la cordillera. Estamos bien adentro de la cordillera de los Andes, a solo 10 kilómetros del lugar donde todavía se encuentra el avión. 10 kilómetros en línea recta, que no son, por supuesto, los kilómetros, muchos más, que recorrieron dos de los 16 sobrevivientes para llegar hasta este lugar donde estamos. Este lugar se llama Glaciares de Calchagua, que es un lugar que se está preparando. Glaciares de Calchagua se está preparando justamente para, con el correr del tiempo y a través de distintas expediciones, poder llegar con turistas, con visitantes, con gente que quiera llegar hasta el lugar del avión. Cada vez están más cerca y creen que muy pronto, desde este lugar donde estamos en Chile, se va a poder llegar al avión siguiendo el recorrido a la inversa que hicieron Parrado y Canesa, Canesa y Parrado, dos de los sobrevivientes que se desprendieron del grupo, que estaban con vida todavía, para venir a pedir ayuda. Y es un lugar tremendo, por supuesto, majestuoso por la cordillera, por la nieve, pero también es un lugar, Domi, que todavía está lleno de preguntas. Y acá nos hemos cruzado en estos tres días que estamos trabajando con baqueanos, con gente que conoce la montaña de toda su vida, con gente que conoce la cordillera bien adentro, y todavía hay muchas preguntas en el sentido de cómo lo hicieron. ¿Cómo fue posible que en un momento, cuando se desprenden del avión para salir a buscar ayuda, por ejemplo, al tercer día, estaban estos dos sobrevivientes caminando a 4.300 metros de altura? Y desde allí, a partir del tercer día hasta el décimo día, en el que se encuentran con sus salvadores, se encuentran de nuevo con la humanidad, con los seres humanos, fueron bajando de 4.500 metros de altura a 1.300 metros de altura. Por eso, todavía hay muchas preguntas. Todavía aquí los mismos baqueanos, que conocen como nadie la cordillera, dicen hay preguntas que no las podemos hacer. Y hay respuestas que solo las tienen los sobrevivientes. Y hablamos del primer contacto. Está aquí a mi lado, y ahora lo voy a sumar, al hombre que le dio el primer abrazo a los sobrevivientes. En ese momento, Juan Catalán, que está aquí a mi lado, tenía solo 15 años, ahora tiene 65, pasaron 50 años. Juan me dice, por suerte Dios me dio vida para poder contar esta historia. Él no ha hablado tantas veces, siempre habló su padre, el famoso arriero que murió hace un año y medio. Pero junto con el arriero estaba Juan. Y en el momento en el que los dos sobrevivientes se contactan con ellos, se ven a través de un río, don Catalán, es decir, el padre de Juan, se va a buscar ayuda a los carabineros. Pero fíjate vos, lo deja a su hijo de 15 años en ese momento, y a sus dos hermanitos más chicos, los deja como guardianes, guardianes de esos dos muchachos que querían vivir y estaban pidiendo ayuda. Y le voy a preguntar a Juan, y también podés preguntar, Domi, metete por favor cuando quieras porque está con retorno, ¿cómo fue ese primer contacto? Usted estaba con su papá, estaban en plena veranada, con 1500 ovejas, ¿cómo los vieron y qué hicieron estos dos muchachos, Juan? Bueno, cuando los vimos, nos vimos en la tarde, tipo 6 de la tarde, y gritaban, pensamos nosotros que eran personas que andaban jugando, porque a través de la distancia y el ruido del agua del río no se escuchaba, pero con las manos no hacían señal. ¿Qué les hacían con las manos? ¿Cómo eran las señales gráficamente? Hágamelas, ¿cómo eran las señales con la mano? Que venían, me imagino que era un avión que caía, y caía en el suelo, y gritaban, y pedían así que los fueran a buscar, por favor. El río de por medio no permitía que ustedes pudieran escuchar lo que ellos decían. No se podía escuchar porque la distancia del río, o sea, la distancia entre donde estábamos nosotros, y estaban ellos, eran más o menos aproximadamente 200 metros, y la profundidad del río, el golpe en las piedras abajo, no dejaba de escuchar nada. Y en ese momento, cuando ellos hacen esas señales, que ustedes se dan cuenta que no estaban jugando, eran señales claras, ¿no? ¿Ustedes, este, ilvanaron, digamos, en la historia de el avión caído? ¿Se dieron cuenta que estaban pidiendo ayuda? Mi papá sí. Mi papá se dio cuenta, y dijo, esta gente necesita ayuda. Y ahí volvió, más tarde volvió para arriba, estaban andando en el mismo lugar, y, y ahí le gritó a mi papá, mañana vuelvo. Ahí andando se calmó, y ya mi papá volvió, ya dormimos la noche ahí, en nuestro rancho. O sea, ustedes se fueron al rancho, y Canesa y Parrado, los dos sobrevivientes, se quedaron ahí, a la orilla del río, en el lugar donde ustedes los habían visto. Así pasaron la noche. Arriba del acantilado, porque ahí no estaban, en la orilla del río todavía. Al otro día, mi papá volvió a las 6 de la mañana, y los gritó, y empezó a decirle, que la dirección que siguieran, para poder llegar más cerca, bajar a la orilla del río. Ahí ya bajaron, a la orilla del río, cuando, y ahí mi papá ya, ya se dio cuenta, de que se trataba, y le tiró un papel, para que escribiera. ¿Cómo le tiró el papel, de un lado, al otro del río? Con una piedra. Agarró la piedra, puso el papel, y la lanzó para el otro lado. ¿Y cómo escribieron ellos, ese papel? Nando, quiso escribirlo con un lápiz labial. Y no le funcionó. Y ahí mi papá, con otro papel, otra piedra, le tiró un lápiz. Y ahí escribió la nota. Ahí escribes, esa nota, que pide, que pide ayuda, y, este, después, a partir de ahí, ¿qué hizo su padre? Nando tiró el papel de vuelta, y cayó al agua, lo saqué yo del agua, del río, y se lo entregué a mi papá. Mi papá lo leyó, y dijo, tengo que ayudar a esta gente. Tienen que ayudar a esta gente, y en el 2002, cuando se cumplieron 30 años de la tragedia, nosotros estuvimos aquí, y estuvimos con el papá de Juan, con el papá de Cucho, con Don Catalán, y fue un encuentro muy, muy emotivo, entre todos los sobrevivientes, que volvían acá a Chile, a terminar ese partido, que nunca pudieron jugar, ese partido de rugby, y ese arriero, que llegó de punta en blanco, con su sombrero aludo, y se dieron un abrazo. De ese momento, está este registro. Era una cosa que tenía que hacer, cumplir con un deber, nomás, porque, yo no lo hice por ninguna cosa, nomás que tocó la buena, que me lo encontré, yo lo vi, y yo avisé, pero nunca pensé, que iba a pasar esto. Esta vez, no fue a buscarlos, ni se los encontró, nos estaba esperando, plantado, y con pie firme. Le pasaron los años, a Don Catalán, pero no la esperanza, fue el hombre, que los hizo nacer de nuevo, cuando la muerte, golpeó 72 días. Gracias a él, que se le ocurrió, ir a tirar unas vaquitas, ahí por la montaña, a robar un poquito pasto, del hielo, que estamos acá, así que el destino, y Sergio, y nuestra vida, están, muy entrelazados. Y bueno, estaba ahí, con las vacas perdidas, y me dijo, no me ayuda muchacho, que se me perdió una vaca, y bueno Sergio, si usted no puede encontrarla, capaz que nosotros, se la encontramos. ¿Y usted le creyó? Sí, porque quería comérsela. Sí. La vaca la teníamos escondida, así que no se la íbamos a dar. Y él dijo, acá me parece que me falta una vaca. Le digo, bueno, si nos vas a buscar los helicópteros, si te apurás, te devolvemos la vaca. Y ahí salió corriendo. Fue como un viaje de vuelta, innecesario, para completar lo incompleto. El dolor es incomparable, dicen ellos, y cada uno lleva su propia cordillera. Y lo dicen porque lo saben, y catalán en la paz que trae. Aquellos chicos, que ya son hombres, en la fe, que supieron convertir en milagro. Qué emocionante Mario, la verdad, recordar y ver esta nota de archivo del año 2002, es emocionante. No hay un hecho, creo yo, de igual magnitud, la fe, la esperanza, el deseo de sobrevivir en el ser humano, claramente, mueve montañas, como las han movido estos hombres, y la esperanza de haber encontrado a ellos, que pudieron encontrarlos. ¿Qué es lo más importante? Porque, por supuesto, necesitaban asistencia médica, claro, para eso se montó el operativo con médicos y enfermeras, necesitaban agua que no fuera de la nieve, por supuesto, necesitaban comida ni hablar, estaban flaquísimos, pesaban 37, 40 kilos, estábamos hablando de jugadores de rugby, pero, ¿sabés lo que hizo este hombre? Con sus 15 años, estando del otro lado del río, en su caballo hizo una hora para allá, y después volvió otra hora, porque había algo más importante que todo eso, que él podía hacer con sus 15 años, y cuando se encontró, ¿qué fue lo que hizo? Con los dos que estaban allí esperándolo. Cuando nos encontramos, me abrazaron, Roberto me abrazó, y caímos los dos, caímos los dos, yo no porque estuviera flaco, caí porque él cayó, y ahí me dijo, quiero llegar para Navidad a casa, y le dije, estamos a tiempo, te faltan tres días, y ya de ahí llegó el otro señor, y ya los cargamos en un caballo, y se los trajeron para los maitanes. ¿Y por qué usted tan jovencito, si su papá le había dicho, quédate acá, desobedeció la orden de su padre, e hizo toda esa vuelta para llegar a ellos? ¿Por qué lo hizo ahora, ahora 50 años después? No sé, sería, por humanidad, a lo mejor, tal vez pensé que ellos necesitaban a alguien a quien abrazar, un ser humano, un ser humano sano, que no esté en las condiciones de ellos, tal vez puede haber sido eso. ¿Y qué fue lo más impactante de ese abrazo, que no pudo olvidar más? El olor. ¿El olor? Sí. ¿Cómo era ese olor? Sin comparación. No hay nada más, más el olor que traía en ellos. eso es lo más que me impactó y no lo podía olvidar nunca. ¿Y cada tanto le vuelve ese olor? ¿Está presente en usted? Lo recuerdo cuando paso por ahí. Recuerdo el olor que traía cuando paso por ese lugar. ¿Y qué pasó con la chaqueta que uno de ellos le regaló a usted? La chaqueta que me regaló Roberto la dejé colgada en un árbol de ciprés y tuve que deshacerme de ella porque los caballos no llegaban. ¿Ni los caballos se querían acercar a la chaqueta por el olor que tenía? Sí. Hay un mal olor, entonces hubo que sacarla de ahí para poder tener los caballos. ¿Qué tenía esa chaqueta que usted no sabía en ese momento? Una piedra. Tenía una piedra en el bolsillo. Una piedra que recogió Roberto cuando tocó tierra después de la nieve. La recogió para dársela a su novia, Laurita. Lamentablemente la chaqueta se perdió con piedra y todo. Y hay algo, Dominique, que no quería pasar por alto porque estamos hablando de don Sergio Catalán, ¿no? El arriero que hizo dos horas a caballo y en el medio del camino antes de llegar al puesto de carabineros se encuentra con un hombre en un camión que lo conocía y le dice, mira, tengo esta carta, están los sobrevivientes. Y el hombre del camión le dijo, deja el caballo y te llevo en camión que llegamos más rápido. Hicieron otras dos horas hasta finalmente llegar al puesto de carabineros para avisar que dos de los sobrevivientes estaban justamente en este lugar. Y acá fue donde se montó el operativo. En este verde que estás viendo de fondo llegaron los helicópteros. El primer día fue un día de mucha niebla, casi imposible. Una misión muy, pero muy arriesgada que puso en peligro incluso a los pilotos y a la gente que iba adentro de los helicópteros. Pero como pudieron, llegaron, se acercaron y ahí empezó el operativo rescate que duró dos días. La mitad de los sobrevivientes se vino en ese primer vuelo y la otra mitad de los sobrevivientes se vino al... Mario, para que ahí se me entrecorta. Que todavía vive y que está ahí en Chile, sí, Domi, sí. Espérame que ahí se me entrecortó un poquito. ¿Y a ver si me tienen ahí? Sí, te tengo, te tengo. Mira, te voy a proponer lo siguiente y a Juan también, abusando de su generosidad. Si me esperan unos tres minutitos que tengo que hacer un compromiso comercial. Tenemos que hacer la pausa, pero ya vamos a seguir con este tema que es, la verdad, cada vez que lo volvemos a escuchar y cada vez que de alguna manera lo revivimos, pensamos que fue un milagro. Fue un milagro toda la situación, que aparecieran ellos los 74 días, la supervivencia, el salir sin tener conocimientos, ¿no? Porque no eran maquianos, sino eran chicos de una ciudad, de Uruguay, que con su instinto salieron a expedicionar a la búsqueda de una salida y de que alguien los encuentre. Bueno, todo ha sido realmente un milagro. Así que danos, Mario y Juan, por favor, tres minutitos que ya estamos reconectando con ustedes porque estamos, aparte, en un lugar muy difícil técnicamente de poder salir, en el lugar en donde se encontraron. Es un momento histórico, son 50 años y lo queremos seguir recordando. Ya venimos con ustedes.